Sí, has leído bien, la alternativa de finasteride llega por primera vez a España de venta libre en farmacias y seguramente ahora te estarás preguntando cuál es esta alternativa a finasteride oral para tratar la alopecia androgenética. Y como expliqué hace tiempo en el canal, esta alternativa no se trata de otra que finasteride tópico. Y es que por primera vez en España podemos ir a la farmacia y adquirir un producto de finasteride tópico de venta libre, es decir, que no tendremos que recurrir a una formulación magistral que nos sacan en la farmacia para poder utilizar finasteride tópico. Y en concreto se trata de la solución tópica de alocare, de 2,275 miligramos por mililitro de finasteride. Un producto cuyo envase permite hasta 180 pulverizaciones donde cada pulverización suministra 50 microlitros que contienen 114 microgramos de finasteride. Ahora seguramente te estás preguntando si realmente este producto de finasteride tópico es interesante para tratar la alopecia androgenética, si la concentración de finasteride que contiene este producto es la recomendable para tratar esta afección, o si por el contrario deberíamos seguir recurriendo a soluciones magistrales que nos fabriquen en la farmacia para poder utilizar un tratamiento de finasteride tópico para la alopecia androgenética. Pues bien, en este vídeo te voy a aclarar todas estas dudas y además te voy a explicar en qué contexto es más interesante el uso de finasteride tópico. Lo primero que tienes que saber es que el primer año con finasteride oral es el más importante de todos, es el año en el que conseguiremos los mejores resultados. Los estudios que tenemos a largo plazo, a 10 años o más, han demostrado que finasteride oral sigue regalando pelo a partir del primer año, solo que a un ritmo menor. En concreto, en 2011 se publicó el primer estudio que analizó a pacientes con alopecia androgenética que utilizaron un miligramo al día de finasteride durante más de 5 años. En concreto, en este estudio se analizó a 113 pacientes que utilizaron un miligramo de finasteride durante 10 años. De los 113 pacientes que siguieron el tratamiento con un miligramo al día de finasteride durante 10 años, tan solo el 14% de ellos empeoró su estado capilar, mientras que el 21% de ellos mejoró de forma significativa su estado capilar y el 65% restante consiguieron estabilizar su alopecia. Y algo bastante curioso de este estudio es que los mejores resultados se vieron en pacientes mayores de 30 años y los pacientes que tenían las alopecias de un grado más alto. En concreto, el 42,8% de pacientes entre 20 y 30 años no experimentó mejoría y sin embargo, el 58,9% de pacientes con alopecias de grado 4 y el 45,4% de pacientes con alopecias de grado 5 obtuvieron una mejoría significativa tras el primer año. Los autores de este estudio concluyeron que finasteride es un tratamiento efectivo y seguro para la alopecia androgenética incluso en pacientes mayores de 40 años. Por otro lado, un estudio publicado en 2019 analizó a 126 pacientes coreanos con alopecia androgenética que utilizaron un miligramo al día de finasteride durante 5 años. De estos 126 pacientes, 108 de ellos, es decir, el 86%, experimentó una mejoría significativa tras estos 5 años. Y es que si contamos a los pacientes que consiguieron estabilizar su alopecia tras estos 5 años, el porcentaje de pacientes en los cuales el tratamiento fue efectivo fue del 98,4%. Un porcentaje realmente alto, pero que por otro lado va en consonancia con los resultados de dos estudios anteriores. Y por este motivo, los autores del estudio no pudieron hacer otra cosa que concluir que el uso de un miligramo al día de finasteride por lo menos será eficaz deteniendo el avance de la alopecia en la mayor parte de casos. Y en cuanto a estudios a largo plazo, tenemos otro estudio publicado en 2019 que analizó a 523 pacientes japoneses que utilizaron un miligramo al día de finasteride durante 10 años. En este estudio, la clasificación Norwood-Hamilton de los pacientes mejoró en aproximadamente un grado de 3,35 a 2,55 después del tratamiento con un miligramo al día durante 10 años. Y como los otros dos estudios durante estos 10 años de análisis, no se reportaron efectos secundarios significativos. Y algo que tienen en común estos tres estudios es que los pacientes que experimentaron mejorías con el tratamiento con un miligramo al día de finasteride experimentaron la mayor parte de estas mejorías durante el primer año de tratamiento. Y esto no quiere decir que finasteride solo sea efectivo durante el primer año, puesto que los pacientes que experimentaron mejorías siguieron mejorando año tras año, solo que a un ritmo menor. Y por este motivo es capital recordar que el primer año con el tratamiento con un miligramo al día de finasteride es el más importante, es el año en el que conseguiremos los mejores resultados. Por otro lado, tienes que saber que dosis más bajas de un miligramo al día de finasteride también han demostrado ser efectivas, incluso en algunos casos prácticamente igual de efectivas que un miligramo al día. No obstante, la dosis recomendada para tratar la alopecia androgenética es la de un miligramo al día. Y por este motivo, realmente es capital el primer año que utilizamos este tratamiento, utilizar la dosis recomendada de un miligramo al día de finasteride, puesto que el primer año, como digo, es el año en el que conseguiremos los mejores resultados. Un estudio publicado en 1999 analizó los efectos de finasteride en la piel del cuero cabelludo y los niveles séricos de los andrógenos en hombres con alopecia androgenética. Y según los resultados de este estudio, la reducción de DHT en el cuero cabelludo fue del 13% con el placebo, del 14,9% con 0,01 miligramos al día de finasteride, del 61,6% con 0,05 miligramos al día, del 56,5% con 0,2 miligramos al día, del 64,1% con 1 miligramo al día y del 69,4% con 5 miligramos al día. Como ves, la eficacia de 1 miligramo al día de finasteride es prácticamente idéntica a la eficacia de 5 miligramos al día, tanto en la inhibición de la DHT a nivel sérico como en la inhibición de la DHT a nivel del cuero cabelludo. De ahí que la dosis recomendada y aprobada para tratar la alopecia androgenética de finasteride es la de 1 miligramo al día, puesto que utilizar 5 miligramos no hará que el tratamiento sea más efectivo y sí que podría acarrear mayores efectos secundarios. Y tienes que ser consciente que empezar el tratamiento con dosis más bajas de las recomendadas. Dosis más bajas de 1 miligramo al día de finasteride podría resultar en la muerte de folículos capilares que de otra forma, de haber seguido el tratamiento con las dosis recomendadas, podrían haberse recuperado. Y es cierto que a partir del primer año podría tener sentido disminuir la dosis de finasteride a 0,5 o 0,2 miligramos al día, puesto que como hemos visto, estas dosis podrían tener una eficacia comparable a 1 miligramo al día. Y si este es nuestro objetivo, lo que queremos es mantener los resultados obtenidos durante el primer año con 1 miligramo al día de finasteride oral, lo que también podría tener sentido es cambiar el uso de finasteride oral por finasteride tópico. Un estudio publicado en 2016 analizó la eficacia de finasteride tópico al 0,25% en hombres con alopecia androgenética. En concreto, este estudio se dividió en dos estudios autorizados controlados de grupos paralelos, donde en uno de ellos se analizó a 18 hombres que utilizaron un mililitro de la asociación tópica de finasteride al 0,25% una vez al día o dos veces al día utilizaron un miligramo al día de finasteride. Y en el otro estudio se analizó a 32 hombres que utilizaron diferentes concentraciones de finasteride tópico. Los resultados de este estudio sugieren que la asociación tópica de finasteride al 0,25% en las dosis de 100 y 200 microlitros resulta en una inhibición apropiada de la DHT a nivel del culo cabelludo. Otro estudio publicado en 2015 analizó la eficacia de finasteride al 0,1% en hombres con alopecia androgenética. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia de mantener el crecimiento del cabello con minoxidil tópico al 5% fortificado con finasteride al 0,1% en pacientes con alopecia androgenética después del tratamiento inicial con minoxidil tópico al 5% en finasteride oral durante dos años. En este estudio se evaluó a 50 pacientes de entre 20 y 40 años con alopecia androgenética. De los 45 pacientes que se sometieron a un tratamiento continuo para la alopecia androgenética, el 84,44% mantuvo una buena densidad capilar con la combinación tópica de minoxidil y finasteride. Por otro lado, 4 de los 5 pacientes que iniciaron el estudio e interrumpieron la administración de finasteride oral durante un periodo de 8 a 12 meses consiguieron una mejora significativa en la densidad capilar tras seguir el tratamiento con minoxidil y finasteride tópico. Los autores de este estudio concluyeron que finasteride tópico podría ser una alternativa interesante en hombres con alopecia androgenética que quieran mantener los resultados obtenidos con finasteride oral. Por otro lado, tenemos una revisión sistemática publicada en 2018 que analizó la eficacia de finasteride tópico en hombres y mujeres con alopecia androgenética. En esta revisión se incluyeron 7 estudios. En todos ellos hubo una disminución significativa en la tasa de pérdida de cabello, hubo un aumento en el conteo total y terminal del cabello y una evaluación positiva del crecimiento del cabello con finasteride tópico. Tanto la DHT del curo cabelludo como la DHT del plasma disminuyeron significativamente con la aplicación de finasteride tópico, sin embargo, no se observaron cambios en la testosterona sérica. Los autores de este estudio concluyeron que los resultados preliminares sobre el uso de finasteride tópico son limitados pero seguros y prometedores. Por otro lado, tenemos un ensayo clínico laterizado controlado en fase 3 que analizó la eficacia de finasteride tópico en hombres con alopecia androgenética. El objeto de este estudio era evaluar la eficacia y la seguridad de finasteride tópico en comparación con el placebo y analizar la exposición sistémica y el beneficio general en comparación con finasteride oral. Este fue un estudio laterizado controlado de doble ciego con placebo de grupos paralelos que tuvo una duración de 24 semanas. De los 458 pacientes al autorizados, 323 de ellos completaron el estudio y se evaluó la seguridad de 446. El cambio desde el inicio en el recuento de cabellos en el área objetivo en la semana 24 fue significativamente mayor con finasteride tópico que con el placebo y numéricamente similar entre finasteride tópico y el finasteride oral. La incidencia de los efectos secundarios y la causa de la interrupción del tratamiento no difieren significativamente entre finasteride tópico y el placebo y además no hubo efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento. Puesto que las concentraciones plasmáticas máximas de finasteride fueron 100 veces menores y la reducción desde el inicio en la concentración sérica media de DHT fue menor con finasteride tópico que con finasteride oral, existe una menor probabilidad de experimentar efectos secundarios de carácter sexual con el uso de finasteride tópico en relación con finasteride oral. Los autores de este estudio concluyeron que finasteride tópico aumenta de forma significativa el número de pelos terminales en comparación con el placebo y que además se tolera bien. Además añaden que la eficacia de finasteride tópico es comparable a la eficacia de finasteride oral pero con una exposición sistémica significativamente más baja y además tiene un menor impacto en las concentraciones séricas de DHT. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale a like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Como ves, finasteride tópico es un fármaco prometedor en la lucha contra la alopecia androgenética pero es cierto que necesitamos más estudios que valen tanto su eficacia como su seguridad. Dicho esto, finasteride tópico parece tener una eficacia comparable a la de finasteride oral pero con un menor impacto en las concentraciones de DHT a nivel sérico por lo que podría ser realmente la alternativa para no tener que utilizar finasteride oral de por vida. Y lo mejor de todo es que la solución tópica de Alocare es exactamente la misma que se analizó en el estudio publicado en 2021 y que demostró ser efectiva. Y a pesar de que es cierto que tanto finasteride oral como minoxidil tópico son los únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética es muy posible que muy pronto fármacos como finasteride tópico o CB0301 sean aprobados por la FDA para tratar esta afección. Como ves, la solución tópica de Alocare de finasteride al 0,25% con dosis de 5 a 14 microgramos por pulverización es realmente interesante para tratar la alopecia androgenética. Sobre todo en pacientes que ya hayan utilizado finasteride oral 1 migramo al día durante por lo menos un año y hayan experimentado efectos positivos con el tratamiento pero no quieren utilizar finasteride oral de por vida. Al hilo de este tema, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento para tratar la alopecia androgenética localizada en la zona frontal y las entradas finasteride o utasteride tienes que ver este vídeo de aquí y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.